Si no te vuelvo a ver, adiós adiós linda mujer, la vida de los dos será un eterno atardecer. Bajo un cielo de sol donde soñábamos los dos, ya no tendrás mi amor, será el ocaso del querer, ya no tendrás fulgor, acuérdate siempre de mí, y si de tu rosar una hoja se cabezca es, acuérdate de mí, si ya no me has de ver. Adiós mi única ilusión, adiós mi dicha que anhelé, mujer espero tu perdón, adiós si dices volveré. Yo sé, yo sé que te engañé, aunque entiendo tu dolor, mujer te digo olvídame, como adiós mi triste amor. Bajo un cielo de sol donde soñábamos los dos, ya no tendrás mi amor, será el ocaso del querer, ya no tendrás fulgor, acuérdate siempre de mí, y si de tu rosar una hoja se cabezca es, acuérdate de mí, si ya no me has de ver. Yo sé, yo sé que te engañé, aunque sintiendo tu dolor, mujer te digo olvídame, con un adiós mi triste amor. Discos Fénix. Una tarde de gris primavera, me detré en un gran hospital, iba a ver a mi amigo querido, que moría de ti sin espadar, iba a ver a mi amigo querido, que moría de ti sin espadar. Al entrar en la sala mis ojos se fijaron en el condolón, Allí está, cuando vi que tocía, pobre amigo, físico de amor. Allí está, cuando vi que tocía, pobre amigo, físico de amor. Una tarde de gris primavera, me detré en un gran hospital, iba a ver a mi amigo querido, que moría de ti sin espadar. Iba a ver a mi amigo querido, que moría de ti sin espadar. Al decirle el adiós más primero, de repente su cuerpo nembló, quedó inerte cerrando los ojos, y apretando mi mano murió. Quedó inerte cerrando los ojos, y apretando mi mano murió. Quedó inerte cerrando los ojos, y apretando mi mano murió. Quedó en la sala mis ojos, y apretando mi mano murió.